A propósito de pequeñas ligas, la categoría 15 y 16 de República Dominicana ganó, como ganó San Cristóbal el torneo que se celebró aquí de la Pony, el que fue a Colombia en categoría 15 y 16, el equipo que se coronó campeón en la final de aquí, también ganó el derecho de representar a la República Dominicana y al Caribe en la serie mundial de la Pony League Internacional. El equipo dominicano, que fue el equipo de la Academia Osuna, que dirige Chapita, Mauri Batista, así que ya van dos que van a representar a Latinoamérica en 11 y 12 y 15 y 16. Pero como tiene que ser, aquí se juega el mejor béisbol del área, entonces ya era tiempo de que se impusiera y se comience a imponer, a pesar de que las academias llevan lo mejor del talento, pero hay mucho talento también, ya lo estamos demostrando. ¿Quién me mandó más saludos a mí de los que estaban? O el coronel cuasi general. Ese no, el coronel Pérez Félix. Ese es mío. Ese es casi general. Ese es mi hermano. Me dijo que de tres, él era el mejor. ¿Eh? ¿Tirando de tres? No, no, él era. Pero tan duro, de verdad. Dándole tablazo a la gente. No, no, él me dijo que él era el mejor de tres. Me dijo Pérez Félix. ¿Cómo me decía a mí él? ¿Cómo? Giorgi Torres. ¿Por qué? El gran canastero puertorriqueño.